de Cayetano Santos Godino se decía que era uno de los mayores sociópatas de Argentina nacido en 1896 sembró el terror a su alrededor desde que sólo era un niño el apodo de petiso orejudo apodado así por su baja estatura y sus grandes orejas para que se desvanezca pasaría la historia como referencia de un ser malvado ausente de cualquier clase de empatía y con una enorme sed de sangre y de venganza con una infancia difícil acosado por problemas mentales enfermo de sífilis en ese contexto Cayetano fue creciendo y lo hizo en un ambiente hostil que no le ayudó en nada sino más bien todo lo contrario le empujó al abismo de la delincuencia y del asesinato después de matar a varios niños cometió su último crimen secuestrando y asesinando al pequeño Jesualdo Giordano las investigaciones las investigaciones lo condujeron irremediablemente a prisión los informes psiquiátricos determinaron su no rehabilitación por lo que jamás volvió a pisar la calle su muerte es todo un misterio mientras la versión oficial habla de un proceso ulceroso gastroduodenal la teoría paralela asegura que fue apaleado hasta la muerte por el resto de reclusos debido a su carácter violento y por haber matado a la mascota de la prisión un gato ¿Nunca te ha dado por estrangular a un hombre? No No Los hombres son grandes Ya no puedo Pero si lo encuentro dormido sí ¿Y qué sientes cuando estrangulas? No sé Me gusta Esta noche estamos ante el expediente de un criminal tan popular en Argentina que tiene su propia figura en un museo Más tarde hablaremos con el director de este centro Antes vamos a profundizar en el perfil y en el caso de este orejudo el pequeño orejudo Tengo la suerte de que esta noche me atienda el escritor e investigador José Manuel Frías muy buenas noches Buenas noches Adolfo Bueno tuvo una infancia realmente horrible el padre alcohólico le pegaba grandes palizas este niño lo expulsaron de las escuelas vagaba por las calles de Buenos Aires estamos ante un niño de nueve años que agredía brutalmente que mataba a otros niños niños menores de dos de tres de cinco de trece años alguno incluso le llegó a quemar vivo José Manuel ¿cómo y cuándo fue detenido este individuo? Pues todo comenzó el 3 de diciembre de 1912 aquel día el petiso orejudo secuestra al niño Jesualdo Jordano que era un chaval de tres años que estaba jugando en la calle tranquilamente y al que consigue engatusar y se lo lleva a una zona aislada alejada de la población y allí lo ata con la cuerda de sus pantalones el caso es que no quiso matarlo de una manera directa él podía haberlo estrangulado perfectamente pero fíjate decide salir a la calle para encontrar algún objeto con el que matarlo y bueno se tropieza en el suelo con un clavo un viejo clavo de 10 centímetros un clavo bastante grande y con él regresa junto a este chico y se lo clava en la sien con la ayuda de una piedra por medio de los golpes de una piedra y fíjate lo curioso es que al principio no se supo que el asesino había sido petiso de hecho yo creo que hubiera quedado como un crimen completamente impune pero el propio criminal movido posiblemente por una curiosidad morbosa acude al velatorio de Yesualdo para ver simplemente si estaba muerto y además si tenía el clavo clavado en la sien bueno las autoridades lo detienen porque entienden que el comportamiento es bastante sospechoso y petiso orejudo sin ningún tipo de pudor termina confesando ¿la prisión le sirvió de algo? quiere decir ¿ahí hubo rehabilitación? ¿supuso una reinserción en la sociedad de este individuo? no, para nada su comportamiento no mejoró yo creo que casi empeoró date cuenta que además de intentar huir en varias ocasiones en un momento puntual llega a atacar con crueldad a dos internos que encima para más sin rí eran dos inválidos o sea se ve que petiso orejudo dentro de la cárcel seguía manteniendo los mismos instintos criminales que tenía afuera precisamente por ese comportamiento en el año 1923 deciden trasladarlo a una prisión pues donde haya un poquito más de control y eligen el penal de Ushuaua en la Patagonia donde parece que también su comportamiento seguía siendo nefasto ¿no? hay un pasaje en el cual él coge al gato que era un poco como la mascota de la prisión un gato que era adorado por los presos y lo lanza a la hoguera o sea lo termina matando en este caso pues carbonizándolo por completo no hace falta decir que los reclusos le dieron una enorme paliza y se produce su muerte la muerte de Cayetano de Petiso Orejudo el 15 de noviembre de 1944 él tenía 48 años en este mismo penal y lo curioso es que hay un enigma en torno a su muerte porque tenemos una versión oficial esa versión lo que nos dice es que él tenía un proceso ulceroso que ese proceso le había provocado hemorragias internas y que eso finalmente es lo que provoca su fallecimiento pero hay personas que piensan que en realidad Petiso Orejudo muere porque le propinan una paliza y que en cierto modo se intentó ocultar de hecho tenemos datos completamente certeros de que en varias ocasiones Petiso había sido maltratado por otros presos había sido violado por otros reclusos en diferentes ocasiones con lo cual su muerte sigue siendo todo un misterio imagínate año 1944 en una prisión de la Patagonia José Manuel gracias por atenderme un abrazo fuerte gracias un fuerte abrazo gracias estamos recordando la historia de este criminal argentino porque se cumple esta semana 111 años de uno de sus crímenes estamos hablando de más de un siglo le he pedido al juez Bernardo Pinazo que haga un ejercicio de reflexión y de análisis ¿cómo se trataba jurídicamente juez a un asesino en serie en la Argentina de principios del siglo XX y cómo se trata y cómo se trata actualmente en nuestro país a un menor de edad hablamos de 9 años de edad de este pequeño que pudiera cometer semejantes atrocidades recordemos mató a 4 niños cometió 7 intentos de homicidio a menores y quemó 7 edificios vamos a oír al juez Pinazo señoría muy buenas noches y bienvenido buenas noches mi admirado Adolfo a raíz de una apelación de la sentencia del juez penal la cámara de apelaciones en lo criminal resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado mientras no hubiera sitios o asilos adecuados en una penitenciaría por tiempo indeterminado por lo que lo trasladaron a la penitenciaría nacional y 10 años más tarde al penal de Tierra de Fuego donde falleció en suma y en la práctica se le dio un tratamiento de un asesino en serie de esa época a pesar de su minoría de edad en la actualidad y respecto a nuestro ordenamiento jurídico pues habrá que acudir al código penal o a la ley orgánica de responsabilidad penal del menor en la que establece que los menores de 18 años no serán responsables penalmente si bien se le aplicará la ley de menores para determinar su responsabilidad penal pero eso sí para los delincuentes entre 14 y 18 años para un caso de un menor asesino y tras ser enjuiciado en un proceso con todas las garantías el juez puede acordar medidas de internamiento que suponen una privación de libertad durante un periodo determinado en la sentencia y además en centros especiales homologados por la administración desarrollando en ese establecimiento actividades educativas formativas laborales etcétera en concreto puede acordarse un internamiento en régimen cerrado que se limita a los casos graves igualmente uno en régimen de semiabierto los cuales pues el menor realiza parte de las actividades fuera del centro y el caso de que sea régimen semiabierto pues puede utilizarse medidas tanto de confinamiento como estar en libertad ahora bien para el caso de un menor de 14 años cometa un delito como el ejemplo del protagonista de esta noche la fiscalía trasladará el procedimiento a servicios sociales y serán los profesionales del ámbito social quienes intervengan con el menor y su familia para resolver la situación y así reducir los factores de riesgo que puedan estar influyendo en su comportamiento en fin esto es Adolfo que Dios nos coja confesados señoría gracias un abrazo y otro para todo tu equipo gracias muy amable buenas noches es cierto que la dificultad de entender este expediente del petiso orejudo es pensar que un niño pueda ser un asesino en serie déjame que te voy a presentar al prestigioso psiquiatra Carlos Sánchez buenas noches muy buenas buenas noches Adolfo buenas noches doctor gracias oiga desde un punto de vista psiquiátrico existe una explicación para que un crío de nueve años pueda agredir brutalmente y matar a otros menores se puede llegar a nacer digamos con ese gen del asesino en serie o esto responde a un contexto social y familiar concreto bueno vamos a ver realmente Adolfo tenemos que recordar que somos una bola de ADN una pequeña molécula acumulada de ADN que por supuesto tiene su desarrollo y su crecimiento a lo largo de un contexto de vida en el que se incluyen por supuesto factores sociales factores familiares y demás es cierto que por supuesto una predisposición genética biológica en determinados niños y posteriormente adultos para desarrollar conductas violentas o conductas de alguna forma abigarradas en cuanto a la relación con sus iguales o con otros niños de diferentes edades entonces al final el resultado de esto tiene que ser el desarrollo de esa predisposición genética biológica que puede tener ese chiquillo con la unión de factores que en su entorno han tenido mucho que ver para que esa predisposición se acabe desarrollando o no entiendo ¿por dónde empieza un profesional de la psiquiatría en un caso como este? no sé si usted se ha encontrado con algún caso de niños que disfrutan agrediendo brutalmente a otros o matando animales ¿por dónde se comienza? bueno vamos a ver lo primero haciendo una buena historia clínica como siempre una buena historia médica profunda una buena anamnesis y en ella tiene que incluirse por supuesto una buena historia familiar esto es importantísimo porque eso es lo que nos va a dar la clave de por dónde van y por dónde podrán ir los tiros en el futuro a corto a medio plazo de ese menor es muy importante por supuesto también en el caso de que podamos entrevistarnos o tener la consulta pues a profesores a tutores y a veces por ejemplo a encargados de centros de menores los que el chico haya podido estar de alguna forma recluido por algún motivo toda esta información es importantísima para hacer la historia médica luego por supuesto hay que tener una buena exploración clínica del menor una buena exploración psicopatológica y a partir de ahí plantear qué puede estar ocurriendo Carlos en el caso del pequeño orejudo argentino es sin duda un grado estamos hablando de un caso extremo pero si actualmente unos padres detectan que su hijo menor de edad disfruta peleándose agrediendo a otros menores incluso grabándolo y subiéndolo a las redes sociales ¿Usted qué le recomendaría a esos padres? Bueno antes me preguntaba que quizás no había respondido si había tenido en la consulta casos de este tipo Sí, correcto Bueno en la consulta efectivamente quizás no tan digamos vamos a llamar de periódica periodísticamente tan alarmantes pero sí que por supuesto los que nos dedicamos a la Secretaría Infanto-Jovenil pues nos encontramos con circunstancias parecidas niños que efectivamente sobre todo no tienen una buena empatía no tienen un buen control de su conducta un buen control inhibitorio de sus impulsos que eso es muy importante niños con dificultades por ejemplo para leer en la cara de otros niños pues los gestos de dolor o los gestos incluso de felicidad niños que no tienen un buen contacto visual y por tanto son niños que por supuesto la consulta los vemos con frecuencia prácticamente a diario pero que como le decía al principio dependiendo de su contexto se desarrollara un tipo de conducta a su otro esto es muy importante trabajar con las familias es fundamental eso es ten en cuenta que muchos niños sobre todo ya en edades todavía tempranas de 8, 9, 10 años antes de la adolescencia no se puede profundizar demasiado con ellos se puede explorar eso sí se puede sacar información de ellos pero no se puede tener mucha ascendencia por la parte del profesional del médico como en mi caso sobre su comportamiento entonces hay que trabajar en muchos casos con los padres de primera mano para que ya que son ellos los que viven y conviven diariamente con él los que desde ese punto de vista se pueda abordar todo el funcionamiento del niño desde que se levanta hasta que se acuesta entiendo cuando tu hijo tiene síntomas de una fiebre recurres al médico por favor ni miedo ni vergüenza a la hora de contactar con un profesional de lo emocional eso forma parte sin duda también de nuestra salud doctor Carlos Sánchez gracias por atenderme buenas noches muchísimas gracias buenas noches y buena suerte un saludo en la prisión en la que Cayetano Santos Godino el petiso orejudo pasó sus últimos años existe en la actualidad un museo que recuerda aquel pasado turbulento entre otras figuras se conserva la suya quiero saludar al director gerente de este centro el museo marítimo de Usagua Carlos Pedro Bairón muy buenas noches buenas noches y muchas gracias por su llamado acá al fin del mundo ¿cómo se recuerda aún en la antigua prisión la figura del petiso orejudo? se recuerda porque se creó todo un gran mito mito no es una realidad en la cual se lleva presente hoy porque mostró un poco diferentes aspectos de la vida social de la Argentina en la época de 1890 hasta bueno hasta la muerte del petiso orejudo que fue la gran inmigración luego pensemos que esta cárcel que era para que había comenzado el lugar en Ushuaia una colonia penal donde había hombres presos mujeres presas y menores de edad pensando en una Australia argentina digamos también una cárcel reincidente de todos los presos que no podían ubicar en ningún presidio del norte digamos de Buenos Aires de Santa Fe y después se fueron haciendo más pero eso se dividió a la gran inmigración que sobre todo sufrió en 1890 1910 y que sucedió que aparte de venir señores nobles venían también mucha gente que no era de tanta alcurnia y bueno y muchos terminaron presos y además las condiciones de vida en Buenos Aires entonces eran tremendas eran los famosos conventillos y bueno y sucedía de todo y entonces el lugar para nacer y para vivir no era lo mejor o sea no había una excelente educación digamos Carlos una pregunta ¿tenéis una imagen tamaño natural del petiso orejudo? es decir ¿es fiel al original? exacto yo no sé por qué a los chicos les encanta y fue digamos para la justicia argentina la jurisprudencia argentina el primer infanticida digamos ¿no? serial de la Argentina ¿no? para matar a chicos correcto ¿qué siente el visitante al enfrentarse a la imagen del que fuera el mayor sociópata de la historia de Argentina? bueno si yo tengo que decir lo que siento yo me da asco que lo tuve que poner porque bueno es emblemático los chicos todos se quieren sacar fotos con él que es algo insólito al haberse dedicado a matar chicos ¿no? y bueno la fama que tiene es tan reconocida que viene de todas partes y es donde está el petiso orejudo donde está el petiso orejudo y bueno ahí va ahí va la foto correcto don Carlos Pedro Bayro es el director gerente de este centro del Museo Marítimo de Usagüia donde se detiene entre otros a criminales y sociópatas como el petiso orejudo don Carlos gracias por atenderme gracias y buenas noches buenas noches y gracias a ustedes por comunicarme el ser humano suele ser maravilloso pero cuando el mal entra en él puede bajar hasta lo más profundo del infierno como es el caso de este niño argentino el petiso orejudo el petiso orejudo gracias por ver el petiso orejudo